Música Come to River, I will come to River, I will come to River Hablando con Juana el otro día me enteré que eso no era para tú No te digo más, lo supe hablando con Juana, hablando con Juana el otro día me enteré que eso no era para tú Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar que no se puede pisotear la palabra Are you the prettiest deception? Are you every planet, every star in every sphere? Hey, is that your bikini or are you string theory? Lucha tu yuca, taíno, lucha tu yuca Lucha tu yuca, taíno, lucha tu yuca Corrajea la manigua, trilla el monte y machuca Tú, taíno, tú, lucha tu yuca Distancia y te acercas sin preguntar Es la última vez que te arranco de mí Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti Le hacía falta que me despegue a mí Ni deseos también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiaré en ti ¡Suscríbete al canal!